Muy bien, nos encontramos compartiendo aquí en el lanzamiento de las nuevas oficinas corporativas de Sudameris, que en este caso están lanzando dos nuevas y potentes unidades de negocio. Por un lado tenemos a Securities Casa de Bolsa y por otro lado tenemos a Sudameris Asset Management, que por supuesto se va a dedicar a toda la administración de capitales y activos principalmente en el Paraguay. Y me encuentro en compañía del señor Alfredo Palacios, que es presidente de Securities. Y queremos conocer un poco, presidente, las expectativas. Vemos una noche cargada de muchos invitados especiales rostros y esto también genera, digamos, una fricción, digo yo, positiva en el mercado con un nuevo jugador de por medio. Sí, sin duda. Nosotros venimos para ofrecerle al cliente más conveniencia, más opciones, más oportunidades con una asesoría financiera que realmente atienda la necesidad y la expectativa porque nuestra asesoría es una asesoría, digamos, a medida del cliente. De acuerdo a lo que el cliente necesita, de acuerdo a su expectativa, de acuerdo a su grado de riesgo que quiera asumir, le ofrecemos la opción, o sea, dentro mismo de la casa o con algún otro papel que podamos encontrar en el mercado, de acuerdo a lo que el cliente necesita, de verdad. Presidente, ¿cómo ve hoy el desenvolvimiento y el crecimiento, más que nada, del mercado de valores con nuevos instrumentos, con nuevos jugadores de por medio como esta y empresas que empiezan a apostar y a encontrar un nicho de oportunidades ahí, no? Es muy auspicioso. El crecimiento del mercado de capitales viene con una velocidad muy interesante, todavía bastante lejos de lo que esperaríamos por una profundización financiera. Y ahí es donde entramos actores como Sudameris para poder darle un dinamismo mucho mayor, mostrándole a los clientes cuáles son las oportunidades, las opciones que tienen, sean la economía real o sean otro tipo de actividades que al cliente le interese participar, asumiendo el riesgo de acuerdo a su conveniencia. Ahora, Presidente, ¿cuál es el potencial perfil o el perfil que debe cumplir el cliente o potencial cliente de Sudameris Securities? Bueno, el cliente que tenga dinero para invertir puede venir junto a nosotros y después de una entrevista determinamos cuál es el ámbito de negocio, el ámbito de riesgo donde él quiere invertir y en función a eso le definimos en qué sector o qué tipo de papeles le podamos ofrecer. Ahora, Presidente, ¿cuál es el diferencial de Securities en comparación a las demás casas de bolsa que hoy están en el mercado? Bueno, nuestro diferencial es estar conectados con la marca, estar trabajando de cerca con todos los productos y servicios que ofrece la marca, siendo hoy Sudameris el número uno del mercado, tanto en préstamos como en depósitos. Esto, por supuesto, también estimula a las otras unidades de negocio de Sudameris como grupo de Sudameris y eleva las expectativas también del trabajo que ya se viene haciendo hoy día. Sin duda, porque amplía el abanico de opciones y eso ayuda a que la expectativa y la satisfacción del cliente también mejore porque dentro de casa le puede ofrecer una variedad más amplia de soluciones a la medida. Ahora, Presidente, en torno a esta nueva oficina, esta nueva casa que estamos viendo y a nivel de infraestructura, ¿este va a ser un equipo fijo? ¿Vamos a tener sucursales? ¿Se va a manejar todo de forma centralizada desde acá? ¿O cómo es el esquema? Esta es nuestra sede. Tenemos equipos que estamos, digamos, compartiendo con el banco, presencia en eventos compartidos con el banco, acompañando la actividad del negocio, ¿verdad? Eso es interesante. Ahora, en cuanto a la predicción, Presidente, por último, acá en el corto plazo, ¿qué es lo que busca Securities finalmente? Bueno, nosotros lo que buscamos es conectarnos con la expectativa y el objetivo que el cliente tiene y detrás de eso conectarnos con las soluciones que le podamos entregar. Nuestro objetivo es solucionar al cliente sus necesidades. Eso es sumamente importante. Presidente, muchísimas gracias por tu tiempo y a seguir disfrutando de la velada. Un gusto. A las órdenes. Excelente. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!